Hola, buenos días, ¿cómo es su nombre? Buenos días, me llamo Mariló. ¿Y está aquí en el Pedroso con la Asociación Arnadi? Sí, estamos con la Asociación Arnadi, somos una asociación de niños discapacitados de Constantina. Llevamos 23 años viniendo a esta feria de muestras del Pedroso. ¿Y son muchos miembros de la asociación? Sí, somos una pequeña junta de 10 o 12 personas y tenemos un centro ocupacional, gestionamos un centro ocupacional. Muy bien, ¿y son venidos todos los años aquí a Pedroso con esto que traen? Sí, venimos todos los años desde el primer año que se está haciendo la feria. Llevamos 23 años, exactamente igual que la feria. ¿Y cómo ha sido la evolución en estos años? Bueno, pues, verá, la feria ha ido bien, muy bien, al principio muchísima gente, luego ha ido un poquito a menos, pero vamos, bien, bien, aquí se vende bastante, se vende bastante. ¿Y qué es lo que venden? Pues tenemos dulces caseros, que lo hacemos un grupo de voluntarias, tenemos antigüedades y tenemos una pequeña tómbola con cosas que hacen nuestros niños allí en los talleres, en el centro ocupacional. Sí, ¿y se pueden comprar por internet para colaborar también por internet o no? No, no, que va, no, no, por internet no, nosotros solo fabricamos para ahora, para esta fecha, para esta feria, nada más. De acuerdo, pues muchísimas gracias por atenderme. Vale, muchas gracias a ti. Es un placer muy amable. Gracias igualmente.